Amigos de BTV, sean todos bienvenidos a un nuevo Crossover, yo soy Rafa Mejías y como cada semana los estaré acompañando en nuestro constantado repaso informativo para que estén actualizados con lo que ha sido noticia en el fantástico mundo del espectáculo. Hoy en Crossover me acompaña Chaco Suki u Oscarcito, como ustedes prefieran llamarle, acompañado de Andy Paradise, quienes estrenan un nuevo tema musical en Venezuela que nos remonta a la época del bachillerato. Pero antes de seguir avanzando en información, quiero recordarles que pueden seguirnos por arroba BTV Miami, también arroba BTV Digital y por supuesto que arroba Rafa Mejías para que se conecten conmigo a través de mis redes sociales. Y quiero invitarlos a que se descarguen nuestra aplicación de EBTV Plus para que tengan al alcance de su mano todo lo que acontece en Venezuela, Estados Unidos y el mundo. Ahora sí los dejo con los titulares del programa de hoy. Un mes fue el tiempo que llevó a Pari Hilton a aprender a cambiar pañales. Entérate cómo ha evolucionado en la maternidad la heredera Hilton. Raúl de Molina reveló que no se encuentra en su mejor momento de salud y habló de las razones por las que se ausentó del gordo y la flaca. El actor mexicano Eugenio Derbez habló de los meses complicados que vivió tras el accidente de su hombro el año pasado. Conoce la evolución de Nicky Jan tras su operación del bypass gástrico. Y Adamari López se prepara para estrenar su nuevo programa de televisión. Esto y mucho más hoy en Crossover. Iniciamos el programa de hoy con Raúl de Molina quien reveló tras su ausencia en el gordo y la flaca que no se encuentra en su mejor momento de salud. El presentador y amigo de Lili Estefan se ausentó del programa de entretenimiento de Univisión luego de que este lunes compartiera con la audiencia que no estaba en su mejor momento en términos de salud. He tenido que grabar dos programas pero me siento mal. Tengo escalofríos, me tiembla el cuerpo por dentro y tengo la garganta mala. Por eso es que no puedo hablar muy bien, explicó al inicio del show del lunes pasado. Raúl ahondó en su malestar y agregó. Empezó ayer en la mañana, no es COVID porque me he hecho tres pruebas y no me ha dado COVID todavía. A partir del martes Clarisa Molina se encargó de cubrir a Raúl en el programa. El gordo ayer estaba sin voz, es mejor que estar sin apetito, dijo Lili al inicio de la transmisión. Clarisa envió su cariño a su gran amigo. Raúl y te queremos, me envió un mensaje de voz y la verdad es que se escucha mal, comentó la presentadora. Y ahora quiero hablarles de la heredera Hilton de París tras haber recibido a su segundo hijo a través de un vientre en alquiler. Pues ha generado polémica en redes sociales luego de ella misma anunciar que un mes sería lo que esperaría para poder cambiarle los pañales a su hijo Fénix. Vamos a ver. La confesión ha causado todo tipo de reacciones. Se dio en el tercer episodio de la segunda temporada de Parties in Love en la plataforma Pickup. En el material que se ha viralizado en las redes sociales, la heredera reconoce estar asustada por llevar a cabo dicha tarea. Durante el primer mes de vida del bebé, Hilton de 42 años fue auxiliada por una niñera. Pero ahora con dos bebés en casa ha llegado el momento de que se ocupe de estas tareas. En dicho episodio, en el que Fénix tendría 32 días de nacido, se aprecia a París siendo auxiliada por su hermana Nikki Hilton. Quien es todo una experta en el campo, pues es madre de tres pequeños. El video fue publicado en la plataforma de TikTok y está acompañado de las siguientes palabras. París aprendiendo a cambiarle el pañal a su hijo por primera vez después de un mes. Junto con una serie de emojis de caritas llorando de la risa. ¿Nunca lo has hecho? Pregunta Nikki a París. A lo que esta responde con una negativa. Tras la sorpresa de Nikki por la respuesta de su hermana, ella junto con la niñera le enseñan la parte delantera y trasera del pañal. Dicen que sea más suave mientras cambia a Fénix y la animan a hablar con él mientras lo cambia. Bueno, nos vamos a México para hablar del reconocido actor y ganador del Oscar, Eugenio Derbez, quien habló después de un año de este terrible accidente que sufrió en el hombro y de lo mal que se sintió para este momento. Aunque su determinación y la energía que puso en las sesiones de rehabilitación le ayudaron a que su recuperación fuera exitosa en menos tiempo, la parte emocional se veía afectada por la preocupación de su salud y el abrupto cambio de rutina, un tema del que se sinceró por completo. En ese entonces, Eugenio y su familia se embarcaban en una nueva aventura para la cuarta temporada de su reality de viaje con los Derbez, que esta vez los llevó a Finlandia en busca de Santa Claus. Justo fue lo primero que hice después del accidente, relató a medios mexicanos. Sin embargo, el actor y productor no estaba al 100, algo que él mismo destacó en las grabaciones del show Prime. Si me ven, me veo muy mal porque estaba yo muy deprimido, estaba yo gordo como nunca, o sea, me quedó una panza que ahí te encargo. Me veo muy avejentado, estaba yo pasándola mal, agregó. En todo momento contó con el apoyo y comprensión de su esposa, Alessandra Rosaldo, y sus cuatro hijos, Aislin, Badir, José Eduardo y Aitana. No la sufrí, pero fue mi regreso, otra vez a trabajar. Venía de un momento de mucha depresión, de mucha incertidumbre, no estaba bien físicamente, entonces se nota en la pantalla, aseguró el actor. Bueno, seis meses es lo que han pasado después de que el cantante estadounidense Nicky Jan se sometiera a una operación bariátrica. Pues en este rango de tiempo los cambios son bastante notorios y 110 libras es lo que ha perdido el cantante alrededor de 45, 49 kilos. En una entrevista exclusiva para People en Español, el intérprete de temas como El Perdón contó cómo ha vivido los últimos meses con esta transformación, además de hablar sobre su batalla contra el sobrepeso. La realidad es que he estado luchando contra mi peso toda mi vida porque esta es una industria en la que hay que estar en forma, hay que hacer películas, hay que hacer videos, contó Nicky a la publicación anteriormente mencionada, agregando que se animó a pasar por esta cirugía luego de ver los resultados de un amigo, quien también pasó por lo mismo. Nicky confesó sentirse inquieto antes de pasar por el quirófano, sin embargo, era algo que anhelaba. Quiero decir, siempre estarás nervioso antes de someterte a una cirugía, así que yo estaba nervioso, no voy a mentir, pero es algo que realmente quería. Nicky Rivera, caminero como realmente se llama el cantante, aseguró que después de la cirugía ha perdido alrededor de 110 libras, 49 kilogramos. Como fiel seguidor del baloncesto, el cantante contó que el deporte lo ha ayudado a mantenerse en forma. Y la aboricua Adamari López tendrá nuevo programa de televisión, vamos a ver de qué se trata. Aunque había rumores del tipo de show con el que hará su triunfal regreso a Univision, ahora por fin se ha revelado más detalles de su visita a Sudamérica, entre ellos la fecha de estreno de su divertida emisión. Junto a Unimas Univision, la chaparrita de oro compartió un avance del show que lleva por nombre ¿Quién caerá? En el clip, Adamari se muestra bromista explicando que viene con todo y no, no se trata de una telenovela como las protagonizó a principios de los 2000, cuando su carrera como actriz se despegaba en la pantalla chica. En su lugar será un programa de concursos que según un comunicado de Televisión Univision, es un formato en el que los participantes compiten por un premio monetario que podría ayudarles a cumplir sus sueños. A lo largo del programa, los participantes deberán responder hábilmente a una gran variedad de preguntas en distintas modalidades para acumular la mayor cantidad de puntos y dinero y salir victoriosos sin caer del escenario. Bueno, estoy seguro que tanto el público como Adamari se disfrutarán esta nueva etapa. Me voy a una pausa, pero al regreso continuamos con mucho más de Crossover.